Cuando ingresaron al lugar los vendedores y también el dueño local se encontraron con esta situación que delincuentes habían roto la puerta principal, la que se encuentra acá tirada frente al negocio ingresaron y se llevaron dinero, mercadería y todo lo que encontraron por una suma millonaria que supera los 6 millones de pesos. Le vamos a preguntar a Fernanda, quien es vecina de acá, la comerciante de al lado y también amiga de ellos, ¿cómo fue este roba? Mira, la realidad es que mi vecina llega hoy día a trabajar a la mañana y se encuentra con que tenía dificultad para subir la persiana, lo cual le pareció raro, las luces estaban encendidas, pero dijo, bueno, nada, creyó que se la había olvidado, empieza a tener dificultad para subir la persiana, cuando termina de subir se empieza a destruir todo el cartel y se da cuenta que habían forcejeado toda la persiana, la habían roto y se da cuenta que habían ingresado a robar. Cuando ingresa, se da cuenta que la verdad le habían desmantelado al negocio, está en toda la parte comercial de adentro y también en el depósito, también la habían robado, los han dejado sin nada. De hecho, no habla porque está descompuesta, porque la verdad es que la situación es devastadora, que te dejen sin nada con la situación económica que nos encontramos todos, es terrible. La verdad que uno se queda sin palabras, estamos muy cansados los comerciantes, porque no es que esto es un caso aislado, la verdad que no, es normal, en frente robaron hace un mes, rompieron el vidrio a plena luz del día, la policía que estaba trabajando recién adentro nos comenta que le han robado tres veces a un comerciante de una cuadra en un mes y la verdad es que no se hace presente nadie. Acá se llevaron, toda la ropa es ropa de niños, ¿qué más se llevaron del local? Se llevaron computadoras, televisor, ropa, dinero en efectivo, es muchas cosas y es muy complicado que ellos puedan continuar trabajando. ¿Hay cámaras de seguridad para saber quién fue? Mirá, nosotros, ellos tenían cámaras de seguridad, pero se las han llevado también, entonces la verdad que los dejan hasta sin herramientas como para poder tener alguna prueba. Las cámaras de seguridad que habían se las llevaron, también se llevaron la memoria de las cámaras. En la esquina encontramos con una cámara de seguridad que nunca funciona. Cabe aclarar que a estos mismos vecinos le han robado dos veces la moto de la vereda. Entonces, la... Acá me llama la atención porque estamos hablando que un lugar que es pleno centro, ¿cuánto estamos a una cuadra de la avenida San Martín? A media cuadra de la peatonal. O sea, a una cuadra de la avenida San Martín, a media cuadra de la peatonal. A metros, la verdad, pleno centro y no vemos un policía. Le preguntaba recién a la chica de policía porque la verdad es que no se ven policías. Y me dice, no, hay pocos policías, la verdad es que no sé cuáles son las dificultades que tienen porque si no pueden brindar seguridad. Ya, en pleno centro no sé qué queda para la gente.